...que es que no salga más del área, le pide el ex número 5 de Belgrano. Masó Gessar, saca la pelota del fondo, Olivera ganó Wilfredo. Epa, bueno, bueno, uuuh, y Olivera y hits. Olivera sacadísimo, eh. No es momento para esta reacción, eh. Aunque tenga razón Olivera, no es momento para esta reacción. Lo que pasa es que entendí como una agresión, ya había tocado el silbato y el hombre de estudiantes, con ese pelotazo realmente, pero no, no, no es para saltar así, eh. Se entienden los nervios y demás, pero... Se picó el partido, ¿eh? Ah, tremendo, bueno Facundo, ahí abajo que se percibe. Sí, ahí se metió Farré también a separar. Hay un mensaje claro, también está Luis Fartime pidiéndole a los jugadores que se calmen, pero lo cierto es que además de Olivera hubo un cruce fuerte entre Barinaga y el paraguayo Ferreira, que vamos a ver si Ariel Penel pudo advertir. Pero hubo... Pero hubo... ...